¡Suscríbete al canal! ¡Vanona! 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 ¡Yoshi! ¡Vanona! De eso va hoy. Y me he dado cuenta de que desprecio mi humanidad. Pero eso no es nuevo. Me he dado cuenta de que soy una persona que querría vivir en otro tiempo con el objetivo único de poder convertirme en cyborg. Ese es el sueño de Sheldon. No copies sueños. No he visto The Big Bang Theory, como puedes imaginar. No. Así que no me vengas con ese sueño de Sheldon. Vete a tomar por culo, Frank. Pero conmigo no te enfades, ¿eh? No me estoy enfadando contigo. Me estoy decepcionando contigo y tus putas gilipolleces. Hay un límite de estupideces que se pueden soportar. Y referencias a Big Bang Theory es algo que no voy a tolerar. En este canal, no. En este canal, no. De machado para arriba. Ya está bien. Vale. Paulo Coelho. Y poco más. Joder, tío. Si... Si... Yo no sé si es peor, ¿eh? Nuestro dios es Pérez Reverte. ¿Has visto que...? ¿Crees que podrás entrar ahí ahora que tienes una lengua muy larga? No. Perfecto. Sí que voy a poder. Sí que voy a poder. De alguna forma mágica. Mira, yo sé que esa piña me la puedo comer. En serio. Es que el cuerpo humano no da para todo lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Entre otras cosas, vivir... ¿What? Ha escupido como una llama. Lol. No, eso es un mundo, ¿eh? No sé si... ¿Cómo que es un mundo? ¿No lo ves? Ahí... Entra, entra, entra. Hay droga ahí dentro. Eso es. Sumejámonos en la droga. LSD, por lo que veo. ¡Que no! ¡Que no es el mundo que toca! ¿Por qué me hace meterme en el mundo que no toca? ¡No toca este mundo! ¿Cómo que no toca este mundo? ¡Que no toca! Si te has metido, ¿por qué has querido, Fran? No me vengas con mierdas. Este mundo no toca. Hay que salirse de aquí. Este mundo no toca. Lol. Y se pira. Yo solo quería conseguir el sol de ahí, de dentro. Y tú me has dicho... Bueno, sigue lo que quieras. Ahora has perdido el Yoshi. El Yoshi siempre estará ahí. Sí. En nuestros corazones. Míralo. ¿Eh? ¿No lo ves allí esperando más plátanos? Sí, pero ahora querrá otra cosa. No querrá plátanos. Vá, me ha quedé por culo. Porque se pone de color rosa si quiere plátanos. Voy a entrar con estilo. Vaya. ¡Wow! El parkour. Muy bien. Parkour. No, el antigravedad. El fuck, el fuck fix it. Esto, esto. Oh, rico hardware. Gooper blooper bricks out. No sé lo que es un gooper blooper. Que te ha salido una ampolla. En el pie. De trabajar. De llevar calcetines de bala calidad. Pero no me gusta mi cuerpo. No me gusta el hecho de que vaya a morir. No me gusta el hecho de que me salgan ampollas. Si fuera un cibor, podría tener los dedos todo lo largo que quisiera. Y cuando digo dedos, quiero decir cualquier parte de mi cuerpo. ¿Entiendes? Podría, podría, porque ni siquiera. Mira, mira. Sí, es quality top. Ni siquiera tendría que mantener el... ¿Cómo se dice? Ni siquiera tendría que mantener la forma humana. Podría tener la forma que quisiera. Porque sería un cerebro en un cuerpo robótico a voluntad. Pero los cuerpos robóticos no se pueden transformar en lo que quieran. No, pero pueden ser lo que sean de base, tío. O sea, ¿me explico? No sé si me explico. No tienes por qué ser un ser humano. Puedes ser mitad centauro. ¿Entiendes? Eres un cibor. Puedes hacer lo que quieras. ¿No has visto One Punch Man? Puedo ser mitad centauro. Genos es todo robótico. Salvo un cacho. Por eso es un cibor. Podría tener la forma que quisiera, tío. Podría tener forma de polla gigante. Y llamarse Poyaman. No, Poyaman no, porque no es un hombre. Y lanzar a... ¿Cómo? Poyaman no, porque no es un hombre. No es un hombre, Genos. ¿Qué cojones es? No, pero... Sí, un cibor. Bueno, pues Falloman. Tampoco. No es un man. Pero... Es a lo que voy. Pues Falloborg. Está todo chapado tú aquí. ¡Pues rompelo! No puedo. Tienes que ir antes y romperlo, supongo. Ya, pero no me interesa. Mírale. Como la rata por las alcantarillas que va. Yo creo que este juego ha hecho lo de las alcantarillas para que te acostumbres a la cámara, ¿sabes? La mayoría de veces no vas a ver dónde está Mario. Vas a ver una silueta. Sí, sí. Y muchos... Y muchos... Lol. Lol. Ah, bueno, menos mal. Bueno, vamos al lío. Basta de tus gilipolleces. No, 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 no. Nada de mis gilipolleces. Esa mierda. Ahí hay cuerpos cyborg. Pero son de persona pues porque es mainstream tener cuerpo de persona. Pero si pudiera decidir cualquier forma... Estoy hablando en serio. Si pudiera decidir cualquier forma, ¿de qué tendría forma? De un cuerpo de cyborg. ¿De Moltres? ¿Con fuego y todo? Con fuego y todo y con alas. Pero porque de pájaro, tío. No tienes dedos prensiles. No puedes hacer... Pero puedo volar y destruir el mundo. Tío, es una forma. No es que te depoderes. Estoy hablando de una forma. Si pudieras decidir... De Zantos. ¿Cómo pudiera se te... Tan bien... El destruir absolutamente cualquier conversación, tío? Es un don que tengo. La gente lo sabe en los comentarios. Todos tenemos un don en la vida y el mío es ese. El tuyo es joder, ¿no? El tuyo es joderme. Has nacido para joderme. Exacto. Es que... El destino no se unió. Y yo te jodo. Y yo te jodo. Te jodo fuerte además. Muy fuerte. Eso suena tan raro que... No quiero darle más cancha. Sí, mejor. No le doy mucha cancha a eso. A mí me gustaría tener forma de... De lo que fuera. De lo que fuera. No me importa. Mientras fuera capaz de volar. Es lo único que es... O saltar muy alto. Como... Como All Might. ¿Como quién? Como Old Might. Old Might. ¡Arumaito! Old Might. Y... Me encantaría. Yo una vez soñé... Una vez soñé que volaba... Y se ríe el sol. Hace... Putos sueños que tuve cuando era pequeño. Y que me acuerdo muy bien. Porque recuerdo la sensación de ir volando. Era que podía volar... Siempre y cuando me pusiera... Dos enormes rebanadas de pan bimbo... En las manos. Mira, mejor... Mejor no recordar eso. Para recordar esa mierda... Mejor no recordar nada. Y entonces yo hacía así... ¿Sabes? Y podía volar de puta madre... ¿Cómo hacías? Así, con las manos. Qué pena que no te esté viendo nadie. Como un pájaro. Que el ridículo es maravilloso. Como un pájaro. Yo volaba con mis lonchas de pan. Como Moltres. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Deja de coger las monedas! Estoy intentando subir arriba. ¡Dios! Pero no puedo. No se va a poder. Eh... Bueno. Y... Y entonces, de repente, las... No ayudan nada. Ah, que quiere allí. Mi cerebro dijo... Oye, tío. Lo que estás haciendo, Falcrum, en este sueño es... Va contra toda lógica. Y... Empecé a mover las rebanadas. Pero ya no podía volar. Normal. Y me tocó mucho los cojones. Me tocó mucho los cojones que mi cerebro... Decidiera dotar de realismo... A un sueño que no lo era. Y una vez soñé... También... Es la única vez que he tenido un sueño lúcido. ¿Sabes lo que es un sueño lúcido? ¿Estás despierto? No. Es poder controlarlo. Poder controlar el sueño. ¿Vale? O sea, tú sabes... Sabes lo que... Sabes que estás soñando y decides lo que puedes hacer. Y soñé que me perseguía a Cell. Puto Cell. ¿Cell? Sí, Cell. El de bola de dragón, tío. Me perseguía. Y... Yo corría mucho y... Y el bicho detrás... Y... Había un precipicio. Y yo decía... Esto es un sueño. Podré volar si quiero. Y pude volar. Durante cinco segundos después me caí. Porque mi cerebro dijo... No, no puedes volar. Odio mi cerebro. Odio mi cerebro humano. Si fuera un cerebro de Ciborg sería la polla. Porque podría volar de verdad. Estás muy asesinado con lo del Ciborg, ¿eh? Quiero ser Genji, tío. Y poder decir... Yo soy el viento. Pero... Odio ser mortal. Odio ser mortal con toda mi alma, Fran. Porque mi único sueño es... Te vendería por la inmortalidad. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Llevo algo mucho más que la inmortalidad. Perdóname, pero discrepo. ¿Aceptaría gustoso el hecho de que fueras a morir si fuera inmortal? Como no soy inmortal, me da pena. No sé si llegas a entenderme. ¿No vas a poder salir de ahí? Sí, sí que voy a poder. Has aprendido a saltar en el agua. ¿Cómo? Porque antes no se podía. Estás jugando fuera de... Has estado entrenando, ¿verdad? Has entrenado. ¿Pájaro? Sí. ¿Has estado practicando como Marlenders contra la sola? Tenías la oportunidad de subir. Pero tuviste que joderla. Uy, qué ojo la monedad. Claro. Por favor. Te imagino... Te imagino solo en tu casa con el mando. Practicando mucho con... Pues... Pues algo que no... Ah... ¿Qué? Creo que podrías meterte dentro de eso. Mario. Oh... Eres un Jess Extender. La has liado, tío. Has sacado a Calamardo de su letargo. Joder, qué bien te ha quedado. ¡Hija puta! Se ha hecho un facial. Hola. Soy tan pro, tío, que me doy miedo. Es chungo, ¿eh? ¿Has visto ese... ¿Has visto ese calamar que tiene luces? ¡Buah, tío! ¡Buah, qué? Soy muy bueno. ¡Que soy muy bueno! ¡Ay, pobrecito! ¡Dios! ¡Ay, los chipirones! ¡Los chipirones! Vaya vegetariano de... Pero es que... ¡Guau! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde vas a... ¡Oh, qué gore! Para ser Mario es muy bruto. Se está convirtiendo en algo muy oscuro esto, ¿eh? A Bowser le cogías por la cola y le dabas vueltas. Tú imagínate que en vez de eso se la arrancaras, tío. ¿La cola? ¿Sí? Eso le gustaría a él. ¡Pitch! Es la encargada de esa mierda. Me cago, le cojo aquí del... ¡Del morrito, 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 morrito! ¿No ves que tiene un tapón? ¡Que tiene un tapón! ¡Bum! Ahora se va a desinflar. ¡Wow! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Le has quitado el tapón al váter! ¿Ahora qué? ¡No hace nada más que salir mierda! Es como cuando tiras de la cadena y de repente ves que sube y dices... ¡No! ¿Que ves que sube? A mí no me sube nada. Una vez estaba en un hotel. Y... Y no entendía nada porque era un idioma extranjero, ¿no? Llamado en inglés. Y... Resulta que... Hice cosas que se hacen en el baño. Y tiré de la cadena, pero no se iba. ¿Sabes? O sea... ¿Cómo solucionaste ese problema tan grande? La magnitud era tal que no se iba. Y claro, tuve que llamar al de mantenimiento. ¿Qué dices, tío? Y yo era muy malo hablando inglés. ¿No? Entonces... Tuve que llamar al de mantenimiento. Y le dije... ¡Luke! Señalando a la pierna. En plan de... Mira, estoy orgulloso de esa mierda. Literal. Le dije... ¡Luke! Tiré de la cadena y se fue. ¿Él? La mierda. Joder, que... ¿Qué coño pensaría ese señor, macho? En plan de... Puto español retrasado que me tocan a mí todos los tontos del puto hotel este de los cojones. ¡Luke! ¡Luke! En España no tenemos... Alcantarillado. Esto es maravilloso. Era como... Era como... Mira, magia. Anda, mira, así se va. Dice... Yo en mi pa y me lo tengo que comer. ¡Luke! ¡Luke!